Te me lleves a la cárcel, y es un delito quererte. Pero estos ojos que te aman, no dejarán de mirarte. Y anda y diles a tus padres, que conmigo han de casarte. Te quedaste metida en mi pecho, y de aquí no podrán arrancarme. Solamente que me mueras, vas a poder olvidarte. Mira mi raza, hasta donde andan las vacas. Están en la montaña. Mira. Y hay varias. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Y si le siguieras para arriba hay otra. Ahí. Miren, ese es un árbol que nosotros le llamamos la parota. Ese está chiquita. Miren, muchos cuitazes. Esta es una parota, pero miren. Está grande de la madre. Pues no sé, pero a ver si se alcanza a escuchar el agua. No sé, pero a ver si se alcanza a escuchar el agua. El, 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 el. El, 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 el. Pues aquí andamos en el monte mi raza. Miren. Aquí andamos buscando las vacas. Anda una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Falta una. Falta una vaca, mi raza. Falta una vaca, mi raza. Falta una vaca. Vea, vea. estas vaquitas donde mi tío aquí aquí las tiene mira que hay un torito aquí las tiene mi tío pero creo que nos hace falta una desde ayer venimos pero no las encontramos no encontramos todas y ahorita ya ya regresé yo para acá pero al igual no se mira por ahí miren ahí está un palo de bonetes no tiene nada pero ahí está este es un cuailote a ver si me acuerdo todavía de los palos ese es un cuailote están unas parotas y aquí voy aquí voy parece que no me paga una cagada de vaca es lo más seguro que bonito se escucha el agua escurrir en la barranquita ahorita gracias a Dios hay bastante agua así es mi gente pues aquí andamos aquí andamos aquí andamos en el campo ahí es un amigo aquí hay tranquilidad hay que ver el empleo allá de la ciudad hay que ver con con el tráfico con el carro aquí mira una belleza una belleza claro la naturaleza ojalá hicieran conciencia toda la gente de andar tirando más que nada la naturaleza los árboles miren todo esto es muy bonito muy bonito pero siempre y cuando cuidando las cosas porque si no es una palomita una palomita blanca palomita blanca de quito de oro uuuh que belleza vamos a lavar nos voy a lavar la cara nos voy a lavar la cara con la gente son miren la cara la cara tiene que ser una palomita miren miren Esto es vida, señoras y señores. Son los que me han hecho aquí, me van a caer. Me hagan los años. A ver, me hagan los años. Aquí ando. Me hagan los años. Mi abuelo, me voy a descansar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí va mi papá. En su mulita. Les digo, este es el ambiente de mi jefe. En su mula, correteando las vacas. ¿Qué tal? Un poco no se mira bonito. Mira, pura terracería. Es la carretera que viene de Palmar. Y va para Bejucos. Ahorita vamos a llegar a una distriación. ¿Qué le hace para Meyuca? Meyuca, Buenavista, Corral Viejo, el Mango, Matus. Los Pinzanes. No, 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 no. Mira. No se alcanzó a ver. A ver si encontramos a alguien por ahí para grabarlo. Listo, vamos a ver, vamos a ver. Miren. Miren, cómo está de feo. Mira, mira nomás. Aquí tengo que ir a Vuelta de Rueda, mi rey. A Vuelta de Rueda, miren. Es un carril para allá, otro para acá. Pero bueno. Sea por Dios, ya. Sea por Dios. Dios nunca nos abandona, mi gente. Listo, nunca nos abandona. Ahí. Vamos a ver, a ver, mira. Ahí está, mira. Ahí está, una florecita, mira. Unas flores de muerte, mira. Así le llaman a ese, mira. Flores de muerte. Y aquí voy, aquí voy. Miren. Miren cómo se mira para arriba, mira. Ah, qué chulada, de más prieto, mi reza. Y aunque te aleje. Para olvidarme, no lograrás, tu negra intención. Porque ya llevas, dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión. Son falsedades, o son caprichos, o es un orgullo, lo que hay en mí. Tú me desprecias. Tú me desprecias, y eso me duele. Me duele el alma, y me hace sufrir. No te me vayas, no te me alejes, no me desprecies, no me hagas más. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en la soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. En ella te llevas, el último aliento, con que te canta mi corazón. ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal? Pues mi raza, como ven, miren. Ya vieron un poco de lo que, de lo que es andar acá en mi ambiente, en mi tierra. Ja, 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 ja. Ahí. Pues aquí, miren. Ya ven. Aquí, cuando vengo a México, me gusta... Me gusta andar acá, entre la sierra. ¿Verdad? Como dice la canción. Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Aquí empecé a hacer las cuentas, nomás contando costales. Me gusta pintar las redes que tienden los federales. Ja, 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 ja. Así soy yo, mi raza. Así soy yo. Margarida. ¡ BUR gaat. Ni es la tristeza tía y este dolor te engañé Lo llevo aquí muy dentro Muy dentro del pecho Y así se maté Hoy nomás Hoy nomás ¿Saben de qué? Yo creo que vos tenés que ir a echarme una vuelta Para Meyuca Para llevarle un video allá a mi consuegro Él se acuerda mucho de Meyuca Y yo creo que sí Luego hiciera mi papá a ver si A ver si dice que vayamos A echar una vuelta A lo mejor me voy hasta Buenavista Pues no sé No sé si alcancen a escuchar las vacas Por ahí que andan Pero por ahí andan las vacas bramando Mi gente Hoy nomás Por ahí andan buscando vacas Están echando gritos Ahí Como ven Ese Es un pinzán Un árbol de pinzán Que nosotros le llamamos ¿Verdad? Ven Mucha gente Pueda para el norte Le llaman guamuchi El guamuchi Como ven Ahí está Ahorita no tiene nada No tiene ni madres Pero bueno Cuando echa la frutita Mucha gente no le gusta Porque dicen que huele a chivo Pero a mí me encanta Chinga suma La fruta La fruta Chau.